En estos momentos yo tendría que estar en el aula dando Sociología de la Educación, pero nuestros alumnos han decidido, preocupados por la resolución del día de ayer, publicada el día de ayer, la resolución 2010, que reestructura la organización, administración de los institutos, priorizando algunas carreras y condicionando también los requisitos, con ciertos requisitos para la continuación de las mismas, por lo tanto preocupados. Los chicos han decidido, junto con el acompañamiento nuestro, de realizar clases públicas. Justamente yo desde el espacio de Sociología de la Educación trabajo la dimensión social de la educación, por lo tanto este es un momento interesante e importante acompañarlos y que ellos puedan, a través de esta experiencia también, focalizarnos en esa dimensión social y poder trabajarla y recuperar el espacio que tiene la educación en nuestra formación. Lo más importante que queremos rescatar es que esto ha sido iniciativa de los estudiantes y nos parece sumamente importante porque a veces decimos que los jóvenes no se interesan por la educación y esto muestra que realmente les interesa su carrera, su futuro, y no solo el de ellos, sino el de las futuras generaciones que tengan realmente la posibilidad de estudiar la carrera que quieran. Tenemos una gran incertidumbre, los docentes, los colegas, muchos de los estudiantes, no sabemos bien cómo será, cómo se pondrá en ejecución esta resolución 2010 y algunos otros documentos oficiales que ya están circulando, de modo tal que estos son los primeros pasos que estamos dando. Yo doy historia de la educación argentina y me parece sumamente relevante plantear estas problemáticas de la educación que tenemos en el presente. La política se hace en todo lugar y hoy estamos haciendo un acto político, es decir, estamos tratando de interpretar cómo la educación atraviesa problemas importantes y qué más que todos los actores involucrados que somos docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa que en realidad hemos dicho que por favor vengan también, mañana nos vamos a tener una asamblea en otro instituto, que vengan todos los que estén interesados, porque realmente la educación hoy nos toca a los institutos formadores, pero ningún otro nivel está ajeno a la problemática. A través del cuerpo delegado, los diferentes alumnos empezaron a convocar, a tirar ideas para que no nos quedemos, que el normal no se quede atrás, que empiece y que se sienta la lucha, como una unidad formadora de hace años, que es cuna de varios profesores, docentes que tenemos ahora dentro de la institución y que forman a formadores, digamos. Entonces empezaron a tirar diferentes ideas. Una de ellas fue lo de la escuela pública, digamos, la clase pública, una para no perder clases y otra para que todo el mundo vea que es una forma pacífica de reclamar nuestros derechos y que no nos saquen nada. Cuestión que, bueno, ahora estamos con todos los chicos, los que se emprendieron, hay cursos que están rindiendo, fue algo que no se impuso, que fue elección de varios cursos realizarla. Entonces, por eso es que ahora han salido junto con los profesores a tener sus clases afuera, en la calle.